Bienvenidos al baúl de los consejos. Amigos, hoy les traigo otra receta navideña. Hoy vamos a hacer una ensalada de lentejas super fácil y refrescante para navidad. Así que mira el video hasta el final para que no te pierdas la receta. Para empezar, pongamos agua en la olla y 500 gramos de lentejas. Deje que el agua hierva muy bien. A continuación, pongamos sal y déjelo cocinar por 15 minutos hasta que esté al dente. Aquí le gusta la ensalada de lentejas. Bien, ahora vamos a escurrir el agua y poner las lentejas en un recipiente. En otra sartén, agreguemos zanahorias finamente picadas. Aquí hay una zanahoria. También agregaré agua hasta cubrir. Sazonar con sal. Y cocinar hasta que esté al dente. Es super fácil de hacer esta ensalada. Ya verán. Listo. Pongamos la zanahoria en las lentejas juntas. Y ahora también agregaremos vainas. Aquí hay 100 gramos. Poner agua hasta cubrir. Agregamos también una pizca de sal. Y cocina hasta que esté al dente. También pondré las vainas junto con las zanahorias y las lentejas. Medio pimiento rojo. Medio pimiento amarillo. Una cebolla finamente picada. También agregue mezcla de cilantro, perejil y cebollino para darle un sabor extra. Y revolve muy bien. Amigos, esta receta de navidad es maravillosa. Aún más comiendo con arroz, con barbacoa, va muy bien. Sazonémoslo con sal. Mix de pimienta o pimienta negra. Orégano. Recordando que el condimiento va de cada uno, ¿ok? Nuestra ensalada está prácticamente lista. Pero pongamos en un refractario para hacerlo más chic. Y eso es todo, amigos. Ahí está nuestra ensalada. Quien quiera llevarlo al frigorífico puede dejarlo unos 30 minutos. Cuanto más frío, más delicioso es. Sigue nuestras redes sociales, Instagram, arroba Baúl de los Consejos. Y también nuestro YouTube y Facebook, Baúl de los Consejos. No olvides compartir esta receta con todos. Y deja un me gusta aquí en los comentarios. Me quedo aquí y hasta el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!